Buenos días, buenas tardes, buenas noches, día 2 de el otro Char, no se llama Itechco, no se llama Itexo, se llama Argeniana, está en Bona, está en el 41, segundo día, qué guapo ese Char con ese Drango, no sé qué, Outfit, está en el 41, hoy vamos a probar Spikes, promete el respawn, estábamos haciendo ayer 600 calabras en Tumba Península, nos morimos una vez, pero por tontería, y ahora vamos a probar Spikes más que todo para ver la diferencia de experiencia ahora, yo creo que hace la misma, pero vamos a probar, ¿tenemos un roll free? Sí, tenemos roll free, mira que ya salen zombies, creo, así que vamos a tener este zombie aquí, solamente se han gastado 50 TC que hemos vendido en el market, más 69 que vale el Char, solamente eso, de momento vamos bien, vamos para Cazordón, que allá están las Spikes, y le vamos a dar, ya. Ajá, estamos aquí, ¿cuál es el piso? Yo no tengo ni idea, nunca he cazado aquí, no, sí he cazado, pero nunca aprendo cómo es la vaina, ¿cuál es el piso de los Corín? Ese es el que importa, piso abajo, la vuelta de los Corín, ok, vamos para los Corín, vamos para los Corín, es que esto yo no me lo conozco muy bien, gracias, chat, es este, no, es este, es este, qué reo que es, ahí levanta 350K, no, 350K no me gusta, como yo acá 350K me voy para la península otra vez, 350K es menos de lo que estaba sacando en Península Tom, ya veremos cómo se monta el XP, esto tiene que ser más experiencia, que la península, que si no me voy directo para allá otra vez, 15 minuticos aquí, aquí están los Corín, Corín charlatán, ven acá charlatán, esta es la vuelta de los Corín, vamos a la vuelta de los Corín, epa, los zombies, eso no me gusta, zombies no es bueno, zombies no gusta, zombies no, no es bueno, no es bueno, aquí prácticamente te regresaríte eso, pero es que no va a haber respawn, eso va a ser un pequeño problema, es que el problema va a ser el respawn, esto es lo que estoy calculando, a ver cómo está la XP, no me gusta la XP en la tumba de Península, está mejor, lo que pasa es que Corín es popular, aquí está, las espais son populares, es que pasa con los respawn populares, que la gente le dice, ah, pero anda para allá, que es el mejor respawn del mundo, no es así, estoy viendo que son como 550K a la hora, ya estaba sacando de 600, 700, además tengo ganas de email ya, porque no hay respawn bikes, voy a dar una vueltica, una vueltica, pero es que como de verdad vea que la experiencia no levanta, me voy, no es para más de 450, mira, yo creo que puedo sacar hasta 600, pero el potencial le está allá, que no, aquí ya está el respawn se agota, allá hay potencia para hacer 700, aquí a 600 dura pena, como la experiencia no va a llegar a 600K a la hora, ya sacando las cuentas aquí, me estoy dando cuenta que no llega a 600K, y en la península si saco, pues mire, yo no voy a gastar más, también aquí, porque perder experiencia, no vamos, de nuevo, para penínsulas, pero vamos aquí, y a ver el respawn no es tan malo, no es mal respawn, pero si tienes algún otro respawn mejor, no, para que vas a ir a ese, yo lo veo así, más experiencia en el otro lado, no perdamos el tiempo aquí, vamos para allá, para el otro respawn, voy a comprar el spell, de la de enchant, no sé qué, de la de sorcerer, que le da la one esta, conjura one of damage, yes, porque con eso, vamos a tener un poquito de crítico, la pongo por acá, me la hago así, ping pong, no sé para que la hice ahora, pero bueno, para que se viera que la tengo, pero vamos a casar una vez, para no estar perdiendo tiempo, ah, empezamos, y ya puedo empezar a matar, aunque realmente la cosa está allá abajo, mira, con este subo 50, sí, 50, let's go, y ahora que somos 50, nos vamos para Ancien Scarab, ese es el próximo respawn, queremos levantar más experiencia, es un respawn peligroso, pero seguramente vamos a estar mejor allí, ahora ya hay que ir preparado, yo creo que hay que comprarse Terramulets, hay que comprarse Terracet, andar bien preparado con el Terracet, porque importa más protegerse, vale, tenemos ya Estro Mana, esto Powerful ya, el Char, se siente que hay potencial, ya que vamos a ese respawn, ya tenemos las Potions, ya tenemos Avalanche, estamos preparados, pero importante, Terracet, Terrabus no, porque quiero la velocidad de las VOH, porque estoy haciendo un poquito lento, Terralex, Terrahut, Terramanto, importantísimo, créanme que eso protege lo necesario, estos respawns son peligrosos, estos leds son peligrositos, entonces yo voy a dejar el set de Magic Level y vamos a poner un set más defensivo, ok, ya estamos en el tránsito de respawns, hay que bajar unos cuantos pisos para que no se conozca este respawns, también tengo un video casando aquí, exclusivamente, vamos a ponerlo, si vamos a hacer videos, lo ponemos por ahí, en los lugares donde suelen poner las tarjetas estas, y bueno, vamos bajando, ok, una vez que llegamos, vamos a resetearnos, ponernos todo así, uy, mi amigo mío, epa, no tengo la runa, vamos a ponerla rápido, si no, está así, la 55 nos llega, lo ve, se trata de llegar solo de rápido, vamos para abajo, vamos para abajo, fíjate la mano, estoy un poquito cagado, te lo digo, tengo un poquito de miedito, vamos para abajo, 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 Gracias por ver el video. Vamos terminando el segundo día. Level 56. A ver, me esperaba a level 60 la verdad, pero tampoco está mal. 56, dos días. Ya estamos haciendo 800k a la hora, incluso más. No está mal, nada mal. Andando a las criaturas aquí, saliendo más que todo para hacer un poquito de experiencia, porque queda un minutico de esta mina. Entonces, ¿por qué no? Mañana compramos la wey, porque no la he comprado, estaba metido en la junta. Compramos la wey y ya cazaríamos con un poquito más de experiencia. Ahora es verdad que tendríamos que agarrar un poco más de mana, porque ya saben cómo es con la wey, gasta mucha mana, pero es más experiencia. Eventualmente será más experiencia. El flanjur combina muy bien. Después no me la había comprado, que me la había pasado. Y resulta que es una spell muy poderosa, combinada con el wey, gasta mucho más rápido. Entonces, eso hace que la experiencia esté más arriba. Y nada, eso es todo por el día 2. Yo creo que podemos hacerlo todavía en 5 días. En 7 seguro, eso seguro. Que ya los ratios de experiencia están dando para hacerlo en 7 días. Quiero ver si nos podemos meter en ISAVI para acelerar más el power gaming, el rushear el char. Tú irlo rápido. Quizás a 70. Ves que ahora mismo no me confío, porque la mana que tengo yo es muy baja y no me gusta. Hay que pasar por ahí como estamos y como se te acabe, te mueres. Y eso sí, ahora sí es todo. Gracias por estar aquí por el segundo día. Gracias por ver el video.